Se vive el renacimiento de la izquierda en Latinoamérica. Por primera vez en la historia, las cinco principales economías de la región estarán gobernadas por el izquierdismo. El mapa empezó a dibujarse en julio de 2018 con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México. Le siguió Alberto Fernández en Argentina en 2019 y se completó con Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia. La izquierda también hace presencia en Venezuela, Cuba, Nicaragua, Perú o Bolivia. Sin embargo, la fuerza progresista de este tiempo tiene un panorama mucho más difícil que el de la marea rosa de comienzos de siglo cuando Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, Bolivia y Uruguay tenían mandatarios de izquierda. En esa época sus gobiernos gozaban de tener los precios de sus materias primas por las nubes y no se enfrentaban a las consecuencias económicas de una pandemia, la crisis de suministro por la guerra en Ucrania y una inflación generalizada. En septiembre el índice de precios al consumidor fue de más de dos dígitos para la mayoría de los países de la región. Algunos incluso están en recesión y se espera que por lo menos dos de ellos superen el 100% de la tasa inflacionaria para final de año. Y a pesar del gasto fiscal de los gobiernos, muchos ciudadanos pasaron de la clase media a la pobreza en un panorama de desaceleración del crecimiento. El Fondo Monetario Internacional, la Cepal y otras instituciones económicas han rebajado las expectativas de crecimiento para la mayoría de los países de la región, que en 2023 crecerá apenas un 1,4%. Muchos de los presidentes recién elegidos ya han mermado en el porcentaje de nivel de aprobación, mientras intentan cumplir sus promesas de paz total, la erradicación del hambre, la redistribución de la riqueza, la equidad social y la preservación del medio ambiente.